El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que no aspirará a un segundo término para concentrar sus esfuerzos y gestiones en atender la situación económica y fiscal del país. El primer mandatario aseguró que antepone así sus aspiraciones personales por el bienestar de Puerto Rico. Yo juré servirle a mi gente con lealtad a sus causas. Para cumplir bien esa palabra no puedo interponer mis preferencias, mis querencias a tu causa, a las causas de mi gente, de las hijas y los hijos de mi gente. Existe ahora un conflicto entre el tiempo que demandan las decisiones duras que hay que tomar y las exigencias de los procesos propios de una candidatura. He decidido vivir las enseñanzas de los que me dijeron que grandes causas exigen grandes sacrificios. He decidido cumplirle primero a Puerto Rico buscando alcanzar la aspiración de mi pueblo de salir de esta crisis que crearon otros y no buscar la aspiración que arde en mi corazón. Durante los próximos meses seré incompatible poner todo mi esfuerzo para sacar a Puerto Rico de la crisis y evitar que los que crearon esa crisis regresen al poder. Por eso, aunque quiero hacerlo con todo mi corazón, no voy a buscar la reelección para la posición de gobernador. Bueno y para conocer de inmediato la reacción al mensaje del gobernador nos acompaña Palmira Ríos, decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gracias por estar con nosotros. El gobernador también señaló de lo entrever que el próximo año hay que tomar decisiones difíciles y antipáticas en el país. La pregunta es, una persona que no aspira a ser reelecto, ¿no pierde liderato en esa participación de la toma de decisiones para el país, ya sea en Puerto Rico o en el Congreso en donde ahora se mueve tanto el nombre de Puerto Rico? Bueno, ciertamente esas decisiones estaban sobre la mesa desde que él asumió la posición. Los informes de transición evidenciaron la gravedad de la situación que enfrentamos como país. Así que ahora realmente es que están ante la consideración y me parece importante que el señor gobernador resalta su compromiso con el servicio público y con atender esas situaciones. Hay una serie de medidas que se quedaron en el tintero, de unas reformas fundamentales que no se pudieron atender por el conflicto político que ha impedido que ya se lleven a cabo. La reforma contributiva. ¿Ese mensaje realmente llegó? ¿Ese conflicto económico que se heredó en el país, la situación económica, la deuda millonaria que no salió de la noche a la mañana? No, yo creo que el mensaje no se llevó al país. Algo que nosotros recuerdo haber conversado con su equipo era que el informe de transición se tenía que conocer, se tenía que llevar al público, se tenía que llevar a la misma legislatura que conociera, si tenían que conocerse para poder entonces eso orientar las decisiones que se iban a tomar. Y eso nunca ocurrió, que está haciendo ahora un poquito tal y se interpreta como que es una cuestión partidista cuando realmente es una información que debió orientar las decisiones. Los problemas de comunicación y liderazgo impidieron que se tomaran las reformas que se tenían que hacer en su momento. Ahora, la pregunta que le hizo, ¿realmente él mantiene el liderato para poder negociar con esta situación tan crítica que vive el país? Bueno, el gobernador en Puerto Rico, desde el punto de vista de los poderes constitucionales, tiene una gran cantidad de poderes que puede funcionar sin necesariamente la acción legislativa y más a un año donde la sesión legislativa se ha reído durante un solo periodo. Así que va todavía a tener unos grandes poderes, va todavía a manejar la rama ejecutiva y el presupuesto de la rama ejecutiva y será la voz que negociará para Washington. Algunas de los acuerdos que se están discutiendo. Así que todavía tiene poderes, muchas decisiones por el hecho de que no está aspirando a la reelección y no está limitado por una campaña electoral, podrá tomar decisiones que quizás un candidato no tomaría. ¿Cuál es el reto que esto representa para quien aspire a la gobernación por el Partido Popular Democrático? Porque ya le ha señalado que el año 2016 no será un año fácil. Va a ser un reto para quien sea candidato al Partido Popular Democrático y para la persona que juramente en el 2017, sea el doctor Bernier u otro candidato, realmente va a tener que responder a las decisiones que se toman, las que se tomaron. Va a tener que apoyar al gobernador. Ciertamente, pero yo espero que las decisiones gocen de un apoyo múltiple, de manera de que se puedan sostener y se dé continuidad. Parte de nuestro grave problema es la ausencia de continuidad en la toma de decisiones fundamentales. Estamos ante una coyuntura donde tenemos que tomar esas decisiones y va a tener que gozar el apoyo no solamente de su partido, pero de los partidos de oposición, sobre todo el partido mayoritario de oposición. Bueno, que se ha dicho que también su partido lo ha llevado a la decisión que tomó hoy. Eso es lo que ha planteado y es cierto. Yo creo que todos los que estamos siguiendo en la noticia tenemos conocimiento de lo mismo. Y yo creo que ahí está, en mi opinión, uno de los problemas que estamos enfrentando y es cómo lo político está minando las decisiones gubernamentales y de la estructura gubernamental de las decisiones que tenemos que tomar como país. Los intereses políticos, los inmediatos, etcétera, están minando eso. Así que sacando esa preocupación del medio, esas presiones, se deberán poder tomar unas decisiones importantes que va a ser necesario explicarlas al país y movilizar amplios sectores que están alineados de forma partidista. Muchas gracias, Palmira Río, por estar con nosotros y así tener la reacción desde la academia. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!